Una de las cosas más importantes en nuestra empresa es el tema de recuperación ante desastres. Todo el tema de copias de seguridad es una parte fundamental en la continuidad de nuestro negocio. Y es por esto que Azure tiene directamente un servicio de copias de seguridad. Este servicio de copias de seguridad nosotros lo podemos utilizar si tenemos Azure independiente, si tenemos una suscripción de Azure y tiene unos costos, claro está. Pero nosotros con Windows Admin Center vamos a poder tener una integración mucho más fácil, mucho más rápida a la hora de nosotros proteger nuestras máquinas virtuales, nuestros sistemas operativos, nuestros archivos, con lo cual vamos a poder realizar copias de seguridad del estado del sistema de nuestro sistema operativo, de máquinas virtuales o de los discos, los discos duros virtuales, de las configuraciones de esas máquinas virtuales, de archivos, en este caso archivos de un file server, por ejemplo. Todo esto lo vamos a poder nosotros llevar directamente a lo que viene siendo el servicio de Azure Backup. Una cosa muy sencilla, como conectarnos directamente desde nuestro Windows Admin Center, vamos a tener un entorno totalmente híbrido. Ya saben que Windows Admin Center no es solamente la administración de servidores o equipos clientes locales, sino que también vamos a poder conectarnos directamente a la nube de Azure, por eso la facilidad de poder utilizar los servicios de Azure, porque vamos a tener esa integración con Windows Admin Center y vamos a poder configurar toda nuestra infraestructura para mandar esas copias de seguridad directamente a la nube o al servicio de Azure Backup. Nosotros debemos tener en cuenta que Azure Backup tiene una serie de costos y que nosotros debemos definir antes de poder nosotros comenzar a probar el tema de Azure Backup, poder definir qué vamos a utilizar, cuáles son los costos que vamos a tener con la implementación de Azure Backup directamente desde Windows Admin Center. Nosotros podemos utilizar Azure Backup sin tener que utilizar Windows Admin Center, sí se puede, pero va a ser mucho más sencillo utilizar Windows Admin Center para configurar todo lo que tiene que ver con Azure Backup. Entonces aquí vamos a tener la parte de los precios, ya esto quizás si has visto algunos otros cursos, pues ya tienes todo el tema de los precios a veces de Azure Backup y nosotros vamos a poder tener aquí cargas de trabajo para servidores locales, por ejemplo, en qué región queremos almacenar lo que viene siendo nuestros archivos, nuestras copias de seguridad. Vamos a poder tener la parte de la moneda en que queremos mostrar el tema y aquí nosotros vamos a tener los costos que vamos a tener, por ejemplo, por servidores locales que tenemos directamente conectados a través de lo que viene siendo Azure Backup, el cliente de replicación o el cliente de Backup Server, aquí lo tenemos, y vamos a poder tener los precios directamente a una instancia de menos de 50 GB, vamos a tener un costo de 5 dólares de almacenamiento, bastante económico, una instancia de 50 pero mayor o menor a 500 GB, vamos a tener un costo de 10 dólares más almacenamiento consumido, y una instancia de mayor de 500 GB, vamos a tener un costo de 10 dólares por cada incremento de 500 GB más el almacenamiento consumido. Entonces vamos a tener diferentes precios, vamos a tener también una georreundancia local por zona o por diferentes centros de datos replicados y así va a ser un costo adicional por cada GB que nosotros tenemos allí directamente almacenado en este servicio de copias de seguridad. Este servicio de Azure nos va a proporcionar todo el tema de un servicio de copias de seguridad como lo hemos hecho quizás toda la vida en una copia de seguridad en cinta, en disco duro, en una NAS, en una SAN, pero vamos a tener otra alternativa con la cual nosotros vamos a poder enviar esas copias de seguridad automatizadas. No tenemos nosotros que estar manualmente dándole a un clic allí, a una tarea de backup y demás, o no estar ejecutando una copia de seguridad manual, sino que a través de Windows Admin Center nosotros vamos a poder automatizar todo esto para que nuestra infraestructura siempre esté respaldada a través de copias de seguridad. Puedes tú seguir utilizando las copias de seguridad locales que siempre has realizado toda la vida, no hay ningún problema, pero también he visto muchos casos donde las copias de seguridad locales las guardan en el mismo centro de datos donde tienen todos sus servicios, le pasa algo al centro de datos, se inunda, se incendia y ahí van también las copias de seguridad. Sí, eso lo he visto yo en muchos centros de datos. Realizan copias de seguridad y las guardan ahí mismo. Entonces, una ventaja de la nube es que esas copias de seguridad las vamos a tener allá en los centros de datos de Microsoft y que nosotros vamos a pagar por ese almacenamiento que estamos consumiendo, pero vamos a estar mucho más protegidos en caso de que pase algo en nuestro centro de datos. Teníamos las copias de seguridad allí también, se incendió, se inundó y cómo hacemos nosotros para recuperar toda la información de nuestro negocio si no tenemos copias de seguridad en la nube. Entonces, una de las facilidades, ustedes pueden decir, no, lo que pasa es que de pronto sale más económico utilizar otro servicio de copias de seguridad y demás, pero no vamos a tener la integración que nos permite Windows Admin Center. Con Windows Admin Center nosotros vamos a tener una integración directa con lo que es Azure Backup y allí nosotros vamos a poder programar, vamos a poder realizar toda la administración de toda nuestra infraestructura que tenemos allí agregada a Windows Admin Center y vamos a poder enviarla directamente a lo que viene siendo nuestras copias de seguridad en la nube. Por eso es importante todo el tema de la integración. La integración que tenemos nosotros con Windows Admin Center y la integración que tenemos con lo que vienen siendo los servicios de Azure. Porque aquí nosotros solamente vamos a tener todo el tema de Azure Backup, vamos a tener Azure File Scene, Azure Monitor, muchos servicios que si nosotros en nuestra empresa utilizamos soluciones de Microsoft locales, llámese Windows Server, llámese Microsoft Configuration Manager, o System Center, tenemos Hyper-V con la virtualización, muchas de esas soluciones locales, lo más conveniente es poder utilizar los servicios en la nube de Azure porque eso nos va a dar una integración mucho más sencilla a la hora de poder tener esa infraestructura híbrida o esa cloud híbrido que nosotros muchas veces en las empresas buscamos para no depender 100% de nuestro centro de datos. Entonces, en este módulo, un pequeño módulo que vamos a desarrollar acerca de Azure Backup, vamos a ver cómo podemos nosotros a través de Windows Admin Center, a través de nuestra infraestructura que ya tenemos agregada a Windows Admin Center, poder llevar copias de seguridad, poder tener todo el tema de copias de seguridad en la nube de Azure a través del servicio de Azure Backup y poder realizar recuperaciones y demás y cómo es todo el funcionamiento de este servicio de Azure Backup. Entonces, te invito a que sigas en este módulo y que aprendas más acerca de Windows Admin Center más lo que viene siendo Azure Backup y que ya sabes que puedes encontrar allí todas estas soluciones de integración que tenemos directamente desde Windows Admin Center con Azure de una forma mucho más sencilla y rápida al momento de configurarlas, que sí lo tenemos con otra solución de copias de seguridad en la nube. Va a ser mucho más complicado, va a ser mucho más manual, no tan automatizado y pues aquí vamos a tener esa solución importante que debemos conocer para nuestras empresas. ¡Gracias!